Así es, amigos de Cruz Azul. 6 bajas anunciadas en el equipo Cruz Azul. ¿Quieres saber quién se va? Antes mantente siempre al tanto de las novedades de Cruz Azul, suscríbete a nuestro canal. Cruz Azul trabaja en la reconstrucción de su equipo para el Apertura 2023. En ese contexto, se espera que, en la próxima ventana de fichajes, la máquina se refuerce considerablemente, al mismo tiempo que se advierte que el cuadro celeste sufrirá muchos damnificados. Respecto a las salidas, recientemente se anunciaron dos nuevas bajas, además de las de Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, José Martínez y Jaiber Jiménez. Con eso, hay un total de seis jugadores que se van del club. ¿Sabes quiénes serían los próximos perdedores? Ramiro Funes Mori y José de Jesús Corona serían el quinto y sexto nombre, informó Adrián Esparza Oteo, reportero de turno especializado en la máquina. Con la información del periodista se confirma lo que ya se esperaba, la no renovación del contrato de Funes Mori y Chuy Corona. En cuanto al argentino, parece que incluso está casi asentado con River Plate, mientras que el portero mexicano deberá buscar un equipo fuera de Cruz Azul para cumplir su deseo de jugar un año más. La expectativa es alta porque se esperan más salidas, porque todavía hay jugadores que tienen contrato y que pueden salir cedidos o canjeados. Según información, los siguientes jugadores están en la supuesta lista de posibles salidas, el uruguayo Christian Tabó, el chileno Iván Morales, el argentino Ramiro Carrera y el mexicano Rafael Baca. ¿Y qué opinas de las salidas de estos jugadores? Pon tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más actualizaciones sobre la Cruz Azul.